La siguiente cosa que me gustaría hacer es anunciar el ganador de hoy del millón de dólares. Porque él entiende que tiene que apoyar a Donald Trump como sea, hasta comprando voluntades, comprando votos, decimos en mi país. Voy a hablarles de eso, les voy a decir que dicen expertos, diferentes expertos sobre este tema. Además, también, ¿qué opina el gobernador de Pensilvania en donde ha estado haciendo esto, Elon Musk? Y sin duda alguna, esto no luce muy bien. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello, gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, seguirme en las redes sociales como RafaelBelloTV. Pero la petición más importante que te pido es, ¿qué te hago? Es que dale me gusta al video, suscríbete para que seas parte de esta comunidad y además compártelo con los demás. Vamos de inmediato con la información. Chequen este video completo y luego les voy a decir, les voy a mostrar lo que opinan los expertos sobre esta movida de Musk y Trump. Porque hay cierta configuración, según se especula. Un millón de dólares. Elon Musk has anunciado que ha anunciado que ha anunciado que va a dar un millón de dólares a día, randomly, a registered voters. Pero es solo en siete battleground states, y solo si signan un petito de Musk's super PAC, diciendo que apoyan el primero de la libertad de free speech y el segundo de la libertad de bear arms. Y todo lo que tienes que hacer es signar un petito en supporto de la Constitución. Si ya crees en la Constitución, solo signan algo que ya crees y puedes ganar un millón de dólares. ¡Eso es increíble! ¡Eso es increíble! Dice, eso es grandioso, por supuesto, para cualquiera es grandioso. Ahora, la pregunta es, ¿es esto legal? Que se le pague a una persona por votar por un candidato entre líneas. Ahí está la motivación de que vote por Donald Trump. Le preguntan a un experto, varios expertos hablaron sobre esto. Escuchemos esta primera declaración. Creo que es algo que la ley de la ley puede mirar, pero es que se le pague a algunas preguntas serias. Esto eleva preguntas, cuestionamientos. Eso dice el gobernador Shapiro de Pensilvania, cuando también se le consultó sobre esto en MSNBC. Pero esto dice uno de los primeros expertos que estuvimos también escuchando en esta cadena CNN. El voto de compra en este país ha sido un problema en nuestra antigua historia. Es criminal que ofrecer pagas o aceptar pagas. Es criminal el comprar votos, el ofrecer pagos o hasta el aceptar pagos. Los republicanos estuvieron diciendo que llevando a las cortes, a los demócratas, por regalar botellas de agua en las filas de votación, porque ellos entendían que esto motiva que voten por ellos por regalarle botellas de agua a las personas que tienen horas en una fila de votación. No digo que no tengas razón. También a empresas que han regalado helados si vienes con tu sticker de I Voted, de Yo Voté, porque con esto se estaría incentivando monetariamente o a cambio de algo el que se vote. Sigamos escuchando. Ahí está lo que les decía cuando Ben & Jerry's estuvo tratando de motivar. Ven con tu sticker y te regalamos un helado. Ahora la pregunta es, ¿qué haría el Departamento de Justicia en medio de todo esto? Porque sin duda alguna esto como que no se ve tan, tan legal. Y ahí es donde yo me pregunto. Y es que entonces aquí no hay leyes que se respeten porque el Departamento de Justicia, como dijo ese experto, no regularmente no presenta cargos. Ya recuerdan ustedes el problemón que se le armó a Hillary Clinton cuando se le presentaron, no cargos, pero sí se le abrió una investigación por los e-mails, por aquello, Ben Gassi, que esto, que aquello. Y pues eso la perjudicó en las votaciones hasta cierto punto. Y lo que alega Donald Trump justamente de que ¿por qué me están investigando próximo a las elecciones? ¿Se imaginan ustedes qué pasaría y cómo estallaría no solamente Trump, sino el país posiblemente, la mitad del país? Si le presentan cargos a Elon Musk por esto que está haciendo ahí, es que es verdad que empiezan las maquinarias de especulación a decir que es por miedo a las elecciones, a que van a perder. Y el problema es que estaría posiblemente violando la ley. Y entonces a quien tienen entre la espada y la pared es al Departamento de Justicia porque dice, si presentamos cargos, estamos interfiriendo en la política y en las elecciones. Entonces, si no presentamos cargos, ¿no sería eso también interferir por falta de acción? Porque es lo que dice la jueza en DC, en Washington, D.C., sobre el caso de Donald Trump justamente, que está enfrentando allí contra el fiscal especial Jack Smith, que está representando al Estado norteamericano. En donde los abogados de Trump dijeron, no, 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 no pueden publicar las cosas, que aquí no hemos hablado de eso. Vamos a hablar de eso porque es que es mucho lo que tenemos que hablar. No, no presenten la acusación, aunque esté redactada. Y la jueza dice, si no la presento, estoy interfiriendo en las elecciones. Y si la presento, sencillamente estoy continuando con el curso normal, con el negocio diario, que es hacer cumplir la ley. Entonces, sí permitieron que el mundo vea aún redactada esta acusación contra Donald Trump. Pero continuemos con este tema, ¿por qué? ¿Viola esto la ley? ¿Para esto ser una violación de la ley de elecciones federales? Bueno, definitivamente está cerca de la línea, Wolf, y en mi opinión, probablemente está sobre la línea. Aquí es por qué. Es un crimen federal. Probablemente está sobre la línea. O sea, está cerca de la línea de que podría violar la ley. Y en su opinión, un ex fiscal del Distrito Sur de Manhattan en Nueva York, Ellis Honig, dice, y en su opinión podría estar pasando la línea de la violación de la ley. Pero hay un rincón aquí, que es que hay una contingencia de la ley, que es que hay una contingencia de la ley. Lo que Musk está diciendo es que si son registrados, podríamos ganar esta título. Pero si veamos a la ley de la ley, que es la ley de la ley de la ley, que es la ley de la ley de la ley, que es la ley de la ley. La ley de la ley, que probablemente está condenando a la ley de la ley. Ahora, está basado en una ley de una ley de la ley de la ley de la ley en 1983. Por supuesto. Y es que sí, tenemos que darle crédito a Elon Musk. Les aseguro que está muy enterado de todo eso y sus abogados han estado estudiando. Entonces le dijeron de esta manera podrías estar ahí en el área gris en lugar de decir estás a salvo porque es casi imposible decirle no, sí, dale, tranquilo, mete mano, dale, que estás bien. No, no. Te estamos trayendo al área gris donde posiblemente es más seguro que estés a salvo por esto, por esto y por esto y por esto. Porque se sabe que solamente hacía lo visual, sin conocer la ley y la constitución, luce mal el que usted ofrezca dinero para que voten por un candidato. Eso es comprar voluntades, literalmente. Que sea ilegal o no ya depende de esa interpretación de la ley. Pero, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, ¿qué? This is yet another one of these wild hypotheticals that has come to life. We've never seen a situation exactly like this. And so DOJ is going to have a very difficult decision to make. But I do want to stress this. Nobody should expect to see an indictment drop or any specific action out of DOJ in the next 15 days between now and the election, because DOJ has a policy saying we try to avoid bringing charges or bringing investigative steps too close to an election that could influence voters. O sea, que no va a haber una acusación del Ministerio Público, dígase al Departamento de Justicia, porque tienen esa práctica, esa norma, esa regla no escrita de que no presentan cargos que puedan influenciar en una elección tan cerca de las elecciones. Might motivate Harris voters or Trump voters. So I think for that reason, we shouldn't expect anything soon, but DOJ is going to have to go back to its experts and come up with a solution to a question that's never quite been asked before. O sea, ahora el Departamento de Justicia tiene que buscar la manera de cómo enfrenta esta situación. O sea, los que tienen que hacer cumplir la ley están en una posición súper difícil, porque quien posiblemente la está incumpliendo, lo hizo con una astucia, lo está haciendo con una astucia tan informada y técnicamente apropiada que podría no estar violando la ley. So keep an eye on this. Even if there's no criminal prosecution, it could be that somebody brings a civil lawsuit, could be a campaign, could be a political committee, could be an individual, goes to a judge and says, I would like an injunction, order Elon Musk to stop doing this. Entonces podría alguien civilmente ir y demandar a Elon Musk y decirle a un juez que detengan, pero ya se imaginan el chisme, la novela que armarían. ¡Tienen miedo! But to do that, Wolf, first of all, a person has to have standing, meaning they have to be able to show they were legally injured in some way. Y entonces esa persona tendría que demostrar que le fue afectada su voluntad o él fue afectado por esta razón. Complicado el tema y todo porque un multibillonario decidió regalar dinero a las personas que se inscriban o que estén inscritos para votar y que voten por el candidato que él favorece. Dígase Donald Trump. ¡Ja, ja, ja! Esto está increíble. Esto no parece que está pasando en Estados Unidos. No sé qué opinas tú. Me encantaría que me dejes saber tu opinión en la barra de comentarios. Por favor, comenta. Dale me gusta al video. Muchas personas viendo estos videos y no hay tantos me gustas como vistas. Por favor, dale me gusta que no te cuesta nada. Al igual suscríbete. Tampoco te cuesta nada. Es gratis. Si quieres apoyar y aportar para este periodismo que hacemos de manera independiente desde Rafael Bello TV, dale a donde dice join o unirte para que entonces no se me vaya la luz. Se me apagó el bombillito de allá. Para que no se vaya energía eléctrica en el set. Dale a join o unirte. Y así puedes ser parte de los miembros de este canal Rafael Bello TV de esta plataforma informativa que está diseñada para ti. Gracias por la sintonía. Recuerda nuestro WhatsApp. Allá está. 914-502-9222. Comenta. Envíanos mensajes de voz, notas de voz, escritos, como tú quieras. Comunícate con nosotros. Puedes llamarnos y dejarnos voicemails. Ahí está el número 5, el 914-502-9222. Nos vemos en la próxima. Saca los dientes que si le sonríes a la vida, ella te sonríe de vuelta. Saca los dientes que si le sonríe de vuelta.